¡Luisel! 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 Puerto, nunca una esperanza, hubo gritos que estremece hasta la montaña. Alejandro, todos que... Minidores, honremos milagros, que hoy nos quedan de experiencia. Tal bien que happening, sin tel que pasado en la llanura, se lo quedó pasmado en el norte, al ver mi suerte que se iba, como si divisara mi tanto a la distancia. Como si consolara mi alma en pena que moría Como si divisara mi llanto a la distancia Como si consolara mi alma en pena que moría Recuerda que el amor se muere, si no se le alimenta Recuerda que nadie escapa, si deja la puerta abierta Recuerda que el amor se muere, si no se le alimenta Recuerda que también escapa, si deja la puerta abierta Recuerda que el amor se muere, recuerda que también se le alimenta Recuerda que nadie escapa, recuerda que también escapa ¡Eso es el amor! ¡Ole, ole, ole! ¡Hay quebrar! ¡Hay quebrar! Recuerda que el amor se muere, recuerda que también escapa Recuerda que el amor se muere, recuerda que también se le alimenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!